Would you stop your guns? If I had you on my side Aló, Gobi ya está de... ¿Qué dice ese? ¿Qué dice? Por aquí hay más cosas para romperlo A ver... Sí, aquí hay No todo todavía hay Hay un sandwich A ver, nos está esperando A ver, aquí ¿Qué dice? No, me voy a descartar ¡Va, moneda! Ya os hemos preparado para el siguiente ¿Este quién es? El que estaba cascando, pero no sé qué ha dicho ¡Bueno! ¡Mira! ¡Ah, el trozo de galleta! Y aquí sale todo como roto Sí, todo se oscuro Pues eso es bueno, es un ultra premium ese, como se dio A ver si nos lo dan por acá Ah, están aquí las bolas, eh No se oscuro Vamos a quitar la idea ¡Veachazos! Ala, que se ha comido la cámara Hay una moneda oculta Anda Ah, si está aquí, ¿no? Joder, si estaba ahí al lado Espera, espera, espera Me voy a subir esto ¿Qué son tan chiquititos? Que no los veo, luego los pondrán gigantes Voy a ir a por el del hacha Digo, a por el de la lanza Porque no es pesado Mira, es que como lo del guerrero del happy, mira Lo de la emboscada ¿Ves? Esto hace lo de ir hacia adelante Tocaba Un escudo de galleta Toma Vale, eso es igual que los Come in, come in ¿Dónde está el de la lanza? A mí no me dispare es tontería No me dispare es tontería Es como el de la lanza No me dispare es 3.500 Uy, porque me manda al veneno Iba, tenía escudito el pequeñazo Eh Iba, ¿qué ha pasado? Otro jefazo, va, otra vez que muero Ah, pues no está, no es muerto Pero bueno, era porque era pequeñito ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que por aquí no es, es por otro lado Hay boleras ahí, pero... Ah, vale Ah, ya está abierta la puerta Hay aquí una cosa Ah, vale Tú tienes 10 lanzas ¿Eso qué significa? Eh, son pociones de... De vida, me parece Ah, cabrón, eso no tengo No puedo curar Sí, mira Tienes 4 Está en la faceta Para arriba Voy a tirar las piedras Cuando me han encantado Ahora Bienvenidos Eh, que no me tienes piedras Vale, el de las lanzas Eres tú, ¿no? Cuidado 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 Vivo Pongo a piedras Eh, no Que no Que hay de lanzas Que te mueras Ay, ¿dónde está? Que me está lanzando cosas Mira, Lea Que es con Dios Bueno, sí Es que Ah, ya ha salido un gigante No, no Ojo, la piedra No, no No está la piedra No está con la piedra Ahora la pija Toma, toma, toma Come, 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 come No, está cargando No puedo bajar No puedo bajar, ¿o qué? Me voy a dar el cúmbele ¿Y eso qué es? No idea Ahora la vía de monedas Ay, me voy a hacer Tenía un escudo ahí No, no, no No, no No, no No, no ¿Dónde? Sale como de guijado Cuando me cogen las medallas Y las cosas Crees a las monedas Algunas cosas son objetos Ya no queda nadie vivo No hemos matado al rey Estamos matados No la vamos, ¿no? Es un pollo frito No es el deceso Sí, la vida Es para la comida Pero Ah, estaré lleno No la coge Sigo viendo Moneditas Mira que queda una También veo una ahí Ah, nos quedaba los dos La misma Ah, ah Queda otro barril aquí Es el mismo Que se ha regenerado Es el mismo Vámonos No piso enamorado No piso se ha fregado Yo me culo Ah, yo quiero llegar al 3 Voy a enviar un mensaje De que han usado Next Nos han dado el de ¿Qué dices tú? De la galleta Qué guay El traje Mira todo lo que me han dado Ah, este era danza piedras El de... Ah, mira, está para el mago Sí, el mago está desequipado El escudo de cerdito Ah, mira, la concha esta La tengo yo en el mío Ah, la que has cogido tú Yo no tengo eso La concha Estás del guerrero Como estaba detrás del par Has cogido tú lo del guerrero Y yo lo del mago Yo me la quiero Bueno, ahora nos equipamos Bueno, era gotunix No, aquí no hay nada ¿Esta era? Chagatel A ver si llegó mejor Chagatel Chagatel Lo verde es lo nuevo, ¿no? Con lo que llevas puesto Ah, lo que llevo puesto, vale El pollo Es lo mejor A ver, el escudo se puede ser A lo mejor la galleta Joder, te digo Ya, veis 700 Ah, donde está Ah, lo que me han dado Es un poco más caliente Me quedo con este Yo quiero que le he cogido yo Lo tuyo Ah, lo de la tortuga Era el objeto De, o sea El Lo voy a poner Hola Hola Siguiente A ver Queca Si sale verde Bueno, si sale Lo he equipado Lo he equipado La galletita Ha triunfado Nada, el que está Y el ítem El de ese, ¿no? Antimagia No me lo das ese El que está El bellocino ese Yo tengo un mi mago Uno de esos Pero dorado Tú no tienes top premium ya Oje, tengo un montón Super, hiper, mega premium Si, tengo un montón Tengo como 50 o 60 o Pues con Y la volverá a pisar ¿Qué no? Y la volverá a pisar Ah, si lo puedo abrir dos veces ¿Cómo se puede subir ahí? No se puede No salta No se puede Por otro lado ¿Se rompe? ¿Dónde que hay tú? No se puede pasar Indica Ah, que salgamos Ya está Vale Vale Siempre hay una Como preparación Entonces, ¿no? Sí Porque cojamos cositas Nosotros estamos hechos para Esto no es bueno Corre Joder, el tío del plátano Punis de Google Vale, estaba dando a los buenos Es que sabe Que sobrevivan, ¿no? No veo Yo les puedo cuidar Pero no veo Dónde están los malos Vale Manda un anillo No me voy a ir muy lejos Voy a volver Vale, la lata se explota Era obvio, pero Tira una piedra Y no ha colado Así que llevaba Una lechuga detrás No, que toca la lata Cuidado Joder, que ya que no la daban Mi escudo de galleta Manda un hacha Una espada Espera, voy a dar la lata No sé, cierto Buah, no ha muerto nadie Y lo de la lanza Ya se están pasando No, no, dale Cofre Cofre, 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 cofre No sé que he cogido Pero había cosas Ya está, ¿no? Ah No hay nada detrás No, es por no mirar No hay nada Ah, aquí, ahí Jajal, las criadillas Este es uno de la lanza Bueno, bueno Un portal ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Se lo voy a ponerme el escudo A ver si hace el ataque del escudo Ah, también, mira ¿Ves? El Jajal normal te puedes atacar con el escudo ¿Ves? Ah ¿Ves? Toma Te pones en la orilla En algún sitio Y lo tiras al Mira Vale Que sabe todo el truquejo Ay, la lanza No Escudazo Bocata Me he tomado ¿Y esto es que ya tengo todos los botes llenos o qué? ¿Esto qué? Ok A ver, espera ¿Qué nos está marcando ahí? ¿Para qué hemos venido entonces, no? ¿Será? Sí, pues sí Están los barriles sin picar Hay un portal en cada cocina Sí Hay tres Pues nada Elige uno, venga Este es para el que hemos venido Tiene pinta que sí Pero Estaban los barriles sin picar Es raro O es que vuelven a regenerarse Porque mira Aquí hay Un barriles otra vez Vamos para adentro Para que sea lo que quiera A este, ¿no? No, ese Ese yo creo que es por el que hemos venido Porque A ver Tiene que haber aquí una Bueno, vamos Pues vamos Venga, vamos Por este, ¿qué será? Ah, qué difícil que es No, pues está el otro Diciendo No, jaja Aquí no sale nada Nos hemos equivocado Sí, vamos para atrás ¡Corre! No me sale Me sale una de cada dos veces De frente a toda vela Este Voy a dar a la lata La lata Segundo intento Voy a dar a la lata Tercer intento Pero lanza las piedras Cada cuarto de hora Ah, ya tienes lo de las piedras No, sí Lo tenía Al principio Lo de lanzar la piedra Pero lanza dos Se queda pensando Ahí vuelve a haber dos portales Bueno Venía más de atrás Yo me acuerdo Yo me acuerdo Por aquí mismo Ay, ¿qué pasa? Bueno, una espada Quiere tu portal O tu portal A la derecha A la derecha hay otro ahí Pero la tercera es para el que hemos venido Me parece Vale Vamos por este Voy a hacer a la derecha Una espadita No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguro, me juro! ¿En la cueva? Tienes que proteger a este, ¿no? Que tiene la vida tía Este sí, el del azul Pero hay uno con lanzas por aquí Se ha matado ¡Joder! ¿Quién es el de las lanzas? ¿Saltarán más o viene con nosotros? ¿Viene con nosotros, no? Ah, que hay un montón de... Ahí está un pedido Oh-oh ¿Y si quién es? Pero se... Se ha explotado, se ha explotado ¡Cuidado bien! ¿Para qué? ¿Para qué? Va a explotar el botón Aquí hay otro Tiene una armadura Tiene una armadura Tiene una armadura ¡Hala! ¿Quién ha sido ese? ¡Qué malo! Va a explotar el botón Va a explotar el botón ¡Hala, vamos! ¡Hala, vamos! Hay una comida ahí Ah, pero te ha olvidado toda la vida ¡Ay, déjale respirar! ¡Olé! Los dos ahí, pingaíos ¡Cuidado! ¡Tiene un montón de... ¡Golad! ¡Hala, vamos! ¡Hala, vamos! ¡Hala, vamos! ¡Hala, vamos! ¡Hala, vamos! ¿Qué pasa? Cerras Ahí hay otro saco, cógelo, cógelo, que desaparece Cógelo, cógelo, cógelo A la media hora A la media hora, o sea, a la media A la media distancia me lo cogió yo Estas son las campanas Ya es la hora Joder, sigo sin llegar Uno es mago, uno es greico Y cinco pociones Helipoción Espera, espera un momento Tengo que elegir No, pone tú recibirás estos ítems como recompensa Ya, pero es que pone aquí Y luego te deja Quinientos y trescientos y setenta y cinco ¿Cuánto tenía la del guerrero? No me acuerdo Lo de la media No me acuerdo Luego se podrán vender los que no quieras, ¿no? Como en el otro ranking Bueno, yo diría que sí Sí Tenemos los objetos Hola Una flor Una lagartija El cubo, el corazoncito Mira, una lagartija Sí, esa también la tengo yo Mira, una lagartija Fíjate Mira, dale Mira, dale Mira, dale Espera a la Mira, dale Mira, dale Me acuerdo Mira, dale Mira, dale Mira, dale Espera a la